Un grupo de nacionales haitianos bloqueó este domingo la puerta fronteriza El Carrizal en Elías Piña, supuestamente para exigir que se les respete su derecho en República Dominicana, ya que alegan se sienten maltratados por parte de las autoridades del CESFRON. Sobre un maltrato que se le está dando a la nacionalidad haitiana, entonces ellos están reclamando eso, que hasta que ellos no se reúnan con esa autoridad, la puerta se va a mantener cerrada, no tienen ni día ni hora para abrirla, se va a mantener cerrada. En ese sentido, algunos comerciantes dominicanos dijeron que no deben permitir que los haitianos hagan lo que quieran. Entonces eso nos está afectando un 100%, en esos tres días que tiene la frontera cerrada, se ha perdido de lo que es no ganancia, sino el 70% de la venta se ha perdido en esos tres días. Eso acaba con nosotros los comerciantes, nosotros el viernes tuvimos una pérdida millonaria, mañana vamos a tener otra pérdida más millonaria y ya nosotros no aguantamos más esto que está pasando aquí en nuestro pueblo. Desde ya decenas de personas y mercancías se encuentran varados de este lado de la frontera, mientras que miembros del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre CESFRON se mantiene activo en la zona, en Elías Piña, Sandy Familia para lo último.